Y a empezar otra vez El nuevo personaje es un Kamehameha Moira la Weabo Ok, ojalá sea ciego el monstruo Alguien más se le hace una falta de respeto Que casi no haya manga hentai de las brujitas Que asco me das Tienes entorno norteño Pues es que soy del norte, mijo Ok Sígueme pues No lo mires Dani Si no lo miras no te hace daño Si no lo miras no te hace daño Ok, parece ser que ya chingué Parece ser que ya chingué Puta madre Morido A ver si puedo correr Morido ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Estuvo bloqueada, la puta duele puerta ¡Bloque la puerta! ¡Está bloqueada! ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Sí, vamos a trabajar ¡Ah! 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 Bueno, ya nos escondimos del monstruo ¡Ah! 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 Ahí va Refrido ¿Quién es Refrido? ¿Por qué tiene una coronita? ¿Es un suscriptor? Hola Refrido A ver qué significa Esa madre Ah, es un suscriptor de Prime Las amigas de Diana Hanna y Bárbara Sí, ya voy a traer mi Power Suite Pinche Catherine Voy a ver diablos ¡Sí! Quiero que golpees algo, Simon ¿Por qué haces un diagnóstico o algo? ¿Qué fue eso? No, yo... ¿Por qué todavía estaba hablando? Es lo mismo como antes Catherine, ¿por qué todavía estaba hablando? Eso es como es, sabes eso ¿Qué dices? Sabes que no es magia Estabas copiadas El sueño de Simon en la silla fue copiado Y ahora, tú estás aquí Justo como Simon vivía en Toronto Ay, qué pendejo No mames, Simon ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? ¿ satisca para un tiempo? ¿Cómo se le va a pasar? ¿Un día? ¿Y luego de qué? ¿ Victorảng de nuevo en aquello? ¿Me ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy buena pregunta Filosófica Que plantea muy bien Es por eso que este juego no necesita monstruos Porque las puras preguntas psicológicas Que se hace Son increíbles ¿Quién eres tú? ¿Qué conciencia es la que queda? Es el dilema de Star Trek Decían que en Star Trek En realidad no se teletransportaban Lo que hacían era Te clonaban con tus mismas memorias Y mataban al original Te desintegraban, te mataban Y te clonaban en otro lado Entonces Esto crea la cuestión filosófica De ¿Qué eres el tú? O sea Cuando te puedes volver Cuando puedes volver Tu consciencia Tus memorias Lo que tú eres Porque Una persona no es nada más Que sus memorias Es parecido a lo que pasó En el gran truco Esa película De ciencia ficción También Que donde salía Nikola Tesla Como que salía David Bowie Como Nikola Tesla Entonces a lo que me refiero Con esto es que ¿Qué? ¿Qué es una persona? O sea ¿Son sus memorias? ¿Es la copia? ¿Qué es lo que existe? Y entonces En este caso Lo más humano Es matarlo Eso es lo más humano Porque o sea Ya no Ya no sirve su propósito Ya no Ya no funciona Ya no es una Ya Soy yo El que está ahorita aquí O sea Yo tengo que elegir Quién soy Y pues yo soy este Lo siento Carnalito Simon no entiende Está demasiado Afectado por eso Pero es que es la verdad O sea Él ya no era yo O a lo mejor Nomás estoy tratando De justificar Mis acciones Quién sabe Tal vez Somos más Que lo que nos Hace La conciencia O sea No sé si me estoy Nomás justificando Pero Fue lo correcto ¿Qué somos? O sea Somos Somos El conjunto De células Que somos nosotros O somos Somos el Somos el conjunto De células Somos El átomo O sea ¿Qué somos nosotros? Somos nuestras memorias Somos nuestro conjunto De celdas Somos nuestros cerebros Quizás Nunca lo sepamos Y Katherine Tiene razón No se podía hacer De otra forma Tienen que copiar Se copia Y se pega O sea No No puedes hacerlo Así tan pelada Como Es que no se puede Transferir El dato Los datos No se pueden Transferir De esa forma O sea No cuando es una Cantidad tan grande Y algo tan Poderoso Como una memoria O sea Tiene que ser Copiado Y se apaga El original No había otra opción Aquí O sea Dicen que Dicen que me estoy Justificando Que siempre hay otra opción No hay otra opción O sea Freewheel is a myth La única cosa real En este mundo Son los memes Me dan ganas de hacer Un video sobre memes O sea Pero sobre el concepto Filosófico Que son los memes Que es la evolución Memética Pero como les digo No había opción Aquí O sea La opción Era dejarlo vivo Pero eso sería Lo menos sin humanos Eso es lo que me encanta De la ciencia ficción Que te hace cuestionar Cosas así bien Pesadas O sea Que es Lo verdadero Lo moralmente Correcto En este caso O sea El cuerpo Ya no eres tú La memoria Ya no eres tú Ya no es para lo que sirve Y a poco sería Sería más moralmente Correcto Dejarlo vivo Y que despertara En una semana Sin saber que había pasado Abandonado Solo Sintiéndose Como que todo Salió mal De nuevo Yo estoy aquí Mi conciencia Está en este Nuevo traje Ahí lo que se podría hacer Es no Pues Hacerlo dormir Simon es débil Él no sabe Es lo Fue lo correcto Ha ¿Qué tal, Catherine? ¿Hay un lleno lleno de copias redundantes de las mismas personas? ¿Hay alguien ahí que me llamó un imposter? Es un maldito, ¿no? ¿Y me woke up en el cuerpo correcto? ¿Y básicamente me flipó una cadena y si hubiera llamado el malo derecho, me quedaría en el homicrón? No, Simon. Simon, deja de ser una perra. Deja de ser una perra, Simon. ¡Eres tú! 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 Si no saben qué está pasando, vayan al canal Donde juego todo soma desde el principio Para que vean Qué rollo Mierda ¿En serio es posible un trasplante de cabeza? No debería Esto no está bien Esto no está bien Necesito ayuda No es posible hacer un trasplante de cabeza Porque la tecnología que tenemos ahorita es muy difícil Te llamaré Poncho Que puta mierda No Me esperaba mucho hacer una camisa antes de llegar a la ciudad. Sí, ¿habéis aquí antes? No en una manera que nos ayudará. Sí, el autor ya ha estado aquí. Estamos siguiendo los pasos, Kat. ¿Cuándo había pasos? Podría estar aquí en algún lugar. No me recuerdas, me preocupa. Vamos a ir a la ciudad y encontrar esa arte. Ok, cariño, vamos. Este lugar es terrible. De la presión ni siquiera puedo ver bien. Error, se necesita enlace. Lumar para llamar. Ok. Vamos a ver qué dice aquí. Recogida de nuestro... Julián Dahl. Recogida de nuestra comprobación física. Firmado por la comprobación. Evacuación de Tao. Fallo. Katherine Shun. Fue hace un año. Llevar el arque de fi. Firmado. Rápido. Dómino. No mames hay De estas madres hasta acá Va a ser de Katherine Gracias por ver el video Gracias a Dios La luz Les digo es que este pinche juego La pura atmósfera sin los monstruos es suficiente La pura pinche atmósfera La pura atmósfera Me van a hacer que elija entre Katherine Real y Katherine waifu Y no voy a poder Me va a suicidar Ya lo dije Si esa es la opción Y si se me da la opción de suicidar Me lo voy a hacer Ay no Ay no La pura atmósfera Es importante que yo llegue Omicron Que la chinga Asumiré que esto es lo que queda de ese cabrón F*** Ok Nomás no te alejes de las luces No se acercan a las luces Me tienen miedo a la luz Solo Camina hacia la luz Camina hacia la luz Mejor creepy que hasta de videojuegos Y por qué es Godzilla Monsters of Monsters No te lo voy a alejar Ese es el mejor Porque pues Es una historia muy Lovecraftiana Bien escrita hasta el final Al final la cagaron Pero todo lo que Construyó hasta el final Está muy bueno No sé cómo la van a hacer Para reconstruir el juego Sin los monstruos Por eso lo tengo que probar El modo seguro Y es bonito Porque es una historia muy buena Y hay gente con ansiedad Con ansiedad Anxiety Se le dice en inglés Que nomás no puede jugar Estos pinches juegos O sea Les hace daño físico Jugar esto Y pues Siento yo que es una historia Muy buena Filosóficamente hablando Como para que Se le niegue a un grupo Específico de gente Porque Slender Y Amnesia Y todos esos juegos No tienen una historia Tan buena como este juego Camarón seco Nada Láminas de pescado Nada Piscardón congelado Nada Culpo Nada Extrato de champiñón Nada Suelo artificial 120 Señuelo artificial Ahí empezaron a comer señuelo No Stock Stock de plankton Nada Nada Se comieron hasta el cebo A ver ¿Qué es esto? Un calamar Observación Configuración Calamar seco Un kilogramo 60 piezas de anema Resultado objetivo Tiburón anguila 150 metros Un tiburón un poco común Se acerca al señor luminoso Ha vuelto al derrador Para comerse el calamar seco Es improbable que frecuente Esta profundidad Una anomalía Una avería Ah Señuelo Aguja azul eléctrica 40 piezas de anema Arral Resultado Calamar gigante 1200 centímetros Un metro veinte Ah Manto El tamaño De un hombre Longitud aproximada Total 12 metros Un ataque frenético Ha destrozado La aguja azul En cuanto Ha sido la luz Fuck Señuelo Cámara Resultados Objetivo desconocido 40 centímetros La criatura se desfiguraba Por el que él está Desatada Atacará cualquier cosa Todavía es difícil Determinar cómo Wow está afectando Su comportamiento Más allá de su apariencia Agresiva Y su afinidad Por la luz La criatura Parece buscar algo Específico Algo que no está presente En este ecosistema Ballena jorobada Estamos viendo Su Hay el calamar Pez linterna Nada Ok vamos a cortar La grabación Aquí para youtube La grabación La grabación De la grabación